Así es, estamos, bueno, a partir de una gran interacción que llevamos adelante con todos los municipios de la provincia de San Juan, donde cada uno de ellos funcionan distintos dispositivos del Ministerio de Desarrollo Humano, entre ellos el área de niñez también, que aborda toda la temática vinculada a los niños y niñas de la provincia de San Juan. Y en este sentido lo que estamos haciendo es fortaleciendo de alguna manera ese gran trabajo que desarrollan los equipos técnicos en cada uno de los territorios, involucrados obviamente en el aspecto social y en las áreas sociales de cada uno de los municipios, pero en particular tratando la temática y abordando la temática del niño, ¿no? Fortalecer la tarea que ellos llevan adelante, que en gran parte es también una tarea administrativa que tiene que ver con el registro de todas las situaciones que se abordan en el día a día y bueno, creo que esta entrega de material tecnológico, de computadoras fundamentalmente a cada una de ellos, viene también a fortalecer este gran trabajo que reitero hacen en el territorio y en el día a día. Bien, estas computadoras han venido de un programa nacional. Así es, hay una inversión de 5 millones de pesos con fondos provenientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno Nacional, pero también hay aportes del Gobierno Provincial, lo que nos permite llegar a todos los municipios. Hoy se ha hecho una entrega formal, son alrededor de 10 municipios, pero claramente la ayuda está destinada a los 19 departamentos de la provincia de San Juan. Como decía recién, con ese claro objetivo de poder fortalecer ese gran trabajo que desarrollan en el día a día. Cambiando de tema, el gobernador ha estado de visita en su próximo departamento. Así es, estuvimos con el gobernador de la provincia, con los demás candidatos de nuestra subagrupación, con quienes tenemos un trabajo territorial importante que nos permite en el día a día estar visitando distintos sectores, poder charlar con los vecinos.